Yo ya sabía que esto iba a pasar Por eso Te escribí Dos piropos Pero Son Cristo A ver, para los que no te conocen Bebe, tu nombre es Hello, Altagracia Mi nombre es Roberto Pero de batalla se dice La Ismara Si te gusta la banana Ven y toma tu banana Mauritza le gusta banana María le gusta banana La Ismara le gusta banana Esmerio le gusta banana Banana, banana, banana Bebe Y ahora ¿Cuántos años tenés? 26 mi amor Bebe, pero está más Está más grande que la última vez Este es un amor enorme Es que vos sabés que los platanos de aquí tiran mucha leche Y ahora vos sos Siempre del pueblo y para el pueblo ¿Cómo? Ay, no quiero ni preguntar ¿Cómo te gustan los chicos, bebe? Mira Siempre son dos los que me gustan Pero ahora cambié de parecer Oh, qué bueno Qué bueno Y ahora que te gustan dos o te gusta uno Dos siempre ¿Quiénes son los que te gustan? Paz Y el man el flaco ¡El mancito! Ajite, ajite Arréceme pronto Hoy es una locura Voy a cometer ¡El mancito, vení! ¡El mancito, dale, dale, vení! ¡Ay, el mancito! ¿Te gusta la banana? Ok Ok Ok, claro que sí Bebé, hoy no hay baile ni nada Pero sí hay piropo Ok Son dos los que trajiste Uno para él Y uno para mí ¡Dale, juan, tío! ¿A quién se lo va a decir primero? Primeramente a vos ¡Ay, mi madre! Qué afortunado me siento No te me pongas Juan Bimbón Dale Dispará tu peor piropo Cada vez que yo te miro Se me pone en la garganta un nudo De tan solo recordar Cuando besé tu ombligo peludo ¡Ay! Es verdad La última vez Me besé el ombligo Y me tuve que subir un gran banco Porque no llegaba Yo tenía peludo Ok Dale, hermancito Te toca a vos ¡Ay, ay, ay! No te pongas Juan Bimbón ¡Ay, ay, ay, chavalo! ¡Ahí, ay! ¡Si tec, que se da, si tec! ¡Si agua! Dale Dale La mano atrás Tranquilo, tranquilo Relajado, relajado Dale, bebé Destruilo Silencio Silencio En lo alto de aquel palo Se ve madurar un zapote Lo que yo quiero de él, man Es que me restreguen su garro ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No puede No puede No puede Si te gusta la banana ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! Ven y toma tu banana A esa la le gusta A rato le gusta Banana A nobita le gusta, a Silvio le gusta. Bananá, Bananá. Bebé, ¿y cómo apareces en redes sociales ahora? Mi amor, en Facebook aparezco como Robertito López, entre paréntesis, Taish. Y en TikTok aparezco como Robertito López, entre paréntesis, Taish. También. Gracias por participar. Nosotros no nos olvidamos de vos Y tampoco la gente de Umetepe Y todos los que te dieron en Facebook Quiero ver si todavía podés bailar Tenerle elasticidad todavía Vamos a hacer lo posible Ok baby, vamos a dar Dale, dale, dale Que, 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 que Se agua, se agua, se agua Vamos, vamos, vamos Dale, dale Aplausos para la tesmana Gracias baby Mayayana Zingy Mayayana Zingy Pero que mira, mira Mayayana Zingy Ay Mayayana Zingy Mayayana Zingy El mayor de TV se me perdió Mayayana Zingy Y la puerta de verdad se me quedó Mayayana Zingy Sujento que nadie me abrió Mayayana Zingy Si no encuentro en TV no puedo estar Mayayana Zingy Mayayana Zingy Mayayana Zingy Mayayana Zingy Pero que mira, mira Mayayana Zingy Mayayana Zingy Mayayana Zingy Mayayana Zingy La llora de la mesa se me perdió Mayayana Zingy Y la puerta de verdad se me quedó Mayayana Zingy No hay que poder ya se encontró Mayayana Zingy Y ahora la fiesta comienza ¡Sola! 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 Dale aflógenlo, aflógenlo, aflógenlo Ya tú sabes, se aguda chino Dale con la cintura, con la cintura Agua Se cayó, se cayó No le pude, no le pude Recóngala, recóngala Madaya Don Siquí Madaya Lujan Madaya Lupe Madaya Lujan En Nicaragua Madaya en Venezuela Madaya Nueva York Madaya Quinaíza Madaya Lujan Madaya en todos nicaneos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Queremos agradecer al Instituto Nicaragüense del Turismo por hacernos parte de esta segunda jornada de la Expo Ometepe. También agradecerles a cada uno de ustedes por ese gran apoyo. El día de hoy vinieron más de 5.000 personas a este evento. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto amor. Este es nuestro primer evento viniendo de España y nos vamos con el corazón lleno, contento, de mucho amor, por tanto cariño que nos han demostrado esta noche. Los queremos mucho, Ometepe. Espero ser bien hermosos, fue un placer habernos acompañado una vez más acá a este bello lugar como es la isla de Ometepe. Esperamos que la hayan disfrutado y esperamos verlos en un próximo concierto en otro lugar de acá de Rivas. Muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó, a toda la gente que estuvo disfrutando con nosotros, para todos los niños también. Así que gracias a la gente que nos acompañó de Rivas también, que estuvieron disfrutando de la música del Costa Sur. Para la gente de España también, muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en Masaya, hoy nos miramos en Masaya por ahí en la barrera, así que saludos para todos y gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, saludos. Ok mi gente, me están diciendo en el oído que se preparen que venimos para un lugar llamado Playas Perú. Aquí en Ometepe, vamos a hacer una fiesta en la playa. Así que muy pronto a comer por allá en Ometepe. ¡Viva Metepe! ¡Viva Metepe! ¡Viva Metepe! Dios te bendiga esta gracia Gracias, buena noche